¡Hola, hola mis amigos! ¿Cómo se encuentran? Sean bienvenidos a otro video más del curso de Adobe Photoshop 2022. En esta ocasión vamos a generar una animación de fotografías. Para ello voy a insertar mis fotografías que lo tengo en una carpeta. Aquí en esta posición simplemente lo voy a arrastrar y voy a presionar Enter para visualizar mis 5 imágenes. Estamos notando que cada uno se visualiza en una capa independiente. En esta oportunidad nosotros vamos a trabajar con una animación en cuadro. Para ello yo ya tengo mi panel de línea de tiempo. Me voy a dirigir sobre esta viñeta lista de despliegue y voy a encontrar como una segunda opción crear animación de cuadro. Clic, ahora clic en ello. En este panel nos visualiza ya unos pequeños cuadros donde nosotros tenemos que colocar cada imagen que va a variar en nuestra animación. Por ejemplo, en el cuadro número 1 simplemente solo voy a hacer visible mi capa foto 1. Aquí nosotros podemos proceder a escalarlo sobre nuestra página. Está muy grande, si es posible ahí. Y Enter. A continuación voy a generar otro cuadro más haciendo clic sobre esta opción que es Añadir cuadro y se agrega un cuadro. El número 2 voy a ocultar la capa foto 1 y voy a activar foto 2, control T y voy a proceder aquí a escalarlo. Lo voy a escalar. Nosotros podemos trabajar con cualquier fotografía, tal vez una fotografía familiar. Nuevamente voy a activar aquí un nuevo cuadro, el tercero, oculto el 2, activo la tercera capa que es foto 3 y también lo voy a escalar. Ahí, ahí, más o menos ahí. Nuevamente voy a agregar un nuevo cuadro, cuarto, lo oculto, activo el cuarto y lo voy a escalar. Simplemente aquí cuestión de añadirlo a nuestra página y Enter. De igual manera, vamos a crear otro cuadro más, lo oculto y activo el foto 5, control T. De igual manera, aquí también la animación transcurre a 30 fotogramas por segundo. También visualizamos aquí los botones de reproducción, ir adelante, retroceder, eliminar. Incluso podemos también trabajar con nuestra línea de tiempo. Voy a reproducirlo. Ahí estás, ¿no? Ok, hay que corregir alguno. Ejemplo, aquí. Y necesito corregirlo, control T. Lo vamos a reproducir. Y se estará visualizando de esta manera. Ahora, si la animación es muy rápido, también podemos trabajar con ello. En cada cuadro de cada imagen, encontramos en la parte inferior una viñeta que por default dice 0 segundos. A ver, le voy a dar 0,2 a cada uno de ellos. 0,2, 0,2 y penúltimo y el último de la misma forma. Vamos a reproducirlo. Como verán aquí, nuestra animación ahora es más lenta. Ahora, si nosotros lo queremos hacer aún más lenta. A ver, vamos aquí. En este caso ya le voy a poner 0,5. De igual manera, todos. Aquí nosotros configuramos el tiempo que van a transcurrir cada uno de ellos. Y lo voy a reproducir. Y ahora es mucho más lenta. Bueno, mis amigos, esto es todo por este video. Acabamos de ver una animación en cuadro para reproducir fotografías. Espero realmente que te haya agradado este video. Por favor, no olvidar de suscribirse. Y será hasta un nuevo video del curso de Adobe Photoshop 2022. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!